Vive tu desafío cuaresmal. Hoy, sé un servidor. En este día que ningún temor te impida realizar una labor apostólica, piensa, ¿qué necesidad de tu hermano podría satisfacer hoy? Elige un gesto que diga, te valoro y hazlo con una sonrisa. Demuestra tu don de servicio. Abraza tu cruz, Cuaresma 2020.